Adivinen, ¿qué contiene esto? Parecen anuncios en los edificios, ¿no? La única pista que tenemos es esta. Coreano Vlogs. Hola, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos enfrente de un restaurante chino que tiene hot pot. Básicamente un caldo hirviendo en donde le vamos poniendo los ingredientes para que se cuezan en unos segundos y comerlos. Y dicen que está muy picante. Bueno, lo sé porque vine aquí hace dos días y sí está muy picante, pero está padrísimo. Vamos a conocer una nueva manera de cocinar nuestros alimentos en la mesa. Bienvenidos a Longmenzen. Hot Pot. Oigan, como les comentaba, yo hace dos días vine aquí con Shannon y mi suegra, quien anda aquí en la Ciudad de México, pero está padrísimo. Desde la decoración, miren, tenemos un montón de dibujitos chinos. Quisiera decir yo una decoración, pues, muy bonita. Al parecer por 20 pesos los niños se pueden llevar unos juguetitos, pero son auténticos chinos. Miren, todo está en chino aquí. No entiendo nada. Y también la clientela, aquí son 90% chinos. De verdad que es muy auténtico aquí. Nosotros vamos a subir al segundo piso. Miren cuántas cosas llegaron aquí a la mesa. No manches, sí está súper grande. Les comento rapidísimo. El concepto de Hot Pot viene de una región muy específica de China que se llama Sichuan. Sichuan es una región conocida por Asia, más que nada por su comida súper picante. Pero aquí también tenemos el concepto de Hot Pot que nació allá. Como pueden ver, aquí tenemos una olla con tres caldos diferentes. Lo podemos pedir con un caldo o dos o tres. Y en esta ocasión lo pedimos con buena variedad. Si los mexicanos y coreanos comemos picoso, las personas chinas de Sichuan comen lo picoso de los mexicanos y los coreanos y todos juntos. Y miren, ya nos llegó también una charola de verduras. Y ahora miren, para que vean que estamos en un restaurante chino auténtico. Aquí tenemos tres bebidas. Podrán ustedes adivinar qué es cada bebida que contiene. Esta es una Coca-Cola china. Así me lo explicaron ellos. Me imagino que ahí dice Coca-Cola. Obviamente no es de la marca de Coca-Cola, sino que es su versión. Este es un té chino también, que es dulcecito. Usualmente se consume frío. Y esto contiene leche de coco. Se lo imaginarían, o sea, ¿qué de aquí te dice que esto contiene leche de coco? Parecen anuncios en los edificios, ¿no? El único coco que sale está súper chiquito, ¿no? ¿Qué serán estos como anuncios de otras cosas? Y les voy a presentar a Wendy, la dueña. Y miren, les presento a mi amiga Wendy, quien es la dueña del restaurante. Yo vine aquí hace como tres días, dos días, con mi esposa, con mi suegra y comimos. Y bueno, Wendy me invitó el día de hoy para conocer más del menú, porque no comimos tanto. Y el día de hoy, no manches, es un montón de comida. Muchas gracias, Wendy. Oye, Wendy, ¿cuánto tiempo tiene este restaurante? Aquí, como entendemos, un año. Un año, ok. ¿En qué ocasiones en China se consume el hot pot? Cuando entendemos cosas felices, muy importantes, en casas o afuera, todo come hot pot. Ah, ok. O sea, es una ocasión para celebrar o para como algo feliz, entonces. Ah, ok, muy bien. Según lo que tengo entendido, esta es carne de res y esta es carne de cordero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, Wendy, cuéntame un poquito, esto es camarón y esto es, ¿qué es eso? Lengua de res. ¿Y este qué es? Papá. Como que lo cortas con una máquina especial. ¿Cómo se cocina esto? ¿Es con los palillos? Normalmente con palillos. Ok. Tenemos salsas allá. Ah, ok. Salsas, res, cordero, normalmente 30 segundos. Segundos, ok. Y pone interiores. 30 segunditos. Ajá, más o menos. Sí comen muy picante en Sichuan, ¿no? Yes, yes, yes. Tú aquí puedes escoger el nivel de picante. Este es el nivel de todo, o una. Uno. Hay uno, dos y tres, ¿verdad? Yes, yes. Yo probé el nivel uno la vez pasada, estaba sudando, sudando. El nivel dos es como normalmente, nivel tres, más picante. Ok. Les explico un poco los caldos. Este es a base de jitomate, ¿verdad? Sí, jitomate y ya casi coló, cambio y ya casi. Ok, ya está listo, entonces. Después pone salsa. Salsa, ajá, ok. Y yo voy a poner un poquito de cordero. Lo vamos a poner en el picante. Picante. Sí, jitomate. Algunas veces fui a China con mi papá. Ajá. Y siempre ellos invitaban comida. Ajá. Mucha comida, mucha comida. Así es, sí, sí. Sí. Es parte de la cultura, según lo que tengo entendido, que cuando viene alguien especial le ofreces tantas comidas que no se pueden acabar, ¿no? Aparte de demostrar su cariño hacia ti. Creo que yo siento mucho cariño el día de hoy. Enoki, muchos mexicanos gustan mucho. Entonces lo voy a ir poniendo porque son como los honguitos. Se hacen como fideos. Ok. Ajá y los tomates. También busca mi carne. ¿Cuánto hot pot? Everybody, we are looking for the food inside. Cada vez que comemos hot pot, todos están buscando la carne que pusieron, ¿no? Este es como Coca-Cola China, pero no tiene calorías, ¿verdad? Aquí dice cero, cero, cero. Yo comí té verde. Té verde con miel, ¿no? Pero poquito azúcar. Este sí sabe como a un Pepsi, más que Coca-Cola, con un Pepsi cero azúcar. Está bueno, ¿eh? Está muy rico. Miren, ya nos trajeron las salsas para la carne. Trajeron también un frasquito de aceite de ajonjolí. Ah, se abre diferente. Así está bien. Más, más, más como mitad. ¿Ah, sí? O más, bueno, yo creo que... Más, mitad. Normalmente una persona, una pieza. Ah, esto. Ajá. Miren también, aquí nos acompaña su otra socia, Sara, quien también nos va a ayudar a preparar esto y vamos a comer todos juntos. Yo quería probar esto. ¿Té negro o qué es? Té de hierbas. Ah, pues está bien padre. Esta es toda una experiencia aquí. La comida es rica, pero la experiencia de cocinar tu comida está muy, muy padre. Ah, baberos también, claro. Agarramos la carne y con la salsa, ¿verdad? Ajá. Y luego mixto. Ok. Este aceite de ajonjolí que le pusimos en el frasquito ayuda también con las aduras y para que no te queme y no te duela la garganta el siguiente día. Así se ve. Vean qué bonito, qué rico se ve esto. Y este es carne de cordero. Aprovecho. Guau, está muy rico. A ver, miren, aquí tenemos pulpa de camarón. Ustedes me dicen si lo hago bien. Así vi. Cinco como. Ajá. Después lo van poniendo. Politas de camarón que se van cocinando ahí. Vamos a probar el té chino. Sabe como a ciruelas secas. Muy, muy rico. Está dulcecito también. También está de carne frita. Empanizado, frito, carne de cerdo. Con salsa. Como tipo catsup, me están comentando. Sí, lo que el cliente quiere es directo también. No importa, directo. También pone intermedio. Ah, esto aquí no importa. Ajá, no importa. Ya pusimos la lengua. Me recomiendan que sean unos 20 segundos nada más ahí. Siento que este es un momento de mucho privilegio porque estamos con las dos socias del restaurante quienes nos están enseñando a cómo cocinar esto. Entonces, si ustedes vienen con su familia, ya van a saber cómo funciona esto. Pueden agarrarlo con sus palillos, pueden agarrar las pinzas, también ponerlo ahí. Yo en lo personal les recomiendo que empiecen desde el nivel 1 porque de verdad, sí pica mucho, pica mucho, de verdad. Y si se nos va acabando el caldito, le ponen más caldito ahí. Tenemos lengua y pulpa de camarón. Te sirvo también, mira, aquí. Muchas gracias. Hombre, gracias a ustedes. Buen día, estás lista. Mira, ahí te voy. Gracias. ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí, aquí, todo junto, no importa. Ok. Sí, todo junto. Miren qué rico. Tenemos la bolita de camarón, la lengua y todo lo ponemos aquí en la salsita. Tiene mucho sabor, muy rico. Es aceite de ajonjolí, pero creo que tiene un sabor extra. Está delicioso. Súper suave la carne. Muy poco picoso también. Gracias a este aceite, 100% tienen que venir a probarlo para que me entiendan. Tenemos la bolita de camarón. Gordito. También tiene las texturas de los trocitos de camarón que está ahí. Muy, muy bueno. Sara me dice que ella es originalmente de Sichuan y así le gusta comer a ella. Que le pone el caldito picoso porque le gusta mucho el picante y que ella no usa la salsa. Vamos a hacerlo nosotros y a ver si no nos enchilamos mucho. Wendy, ¿esto quita el picón? Sí. Y miren cómo se abre esto. Está padre, se abre diferente. Aquí vamos. Aprovecho, vamos a probarlo así nomás. Muy agradable el picor. Este caldito yo puedo tomar así con cuchara, no pasa nada. Solo para un poquito probar porque este pica mucho. Dice que no lo recomienda. Bueno, yo ahora sí le voy a tomar. Sí pica, ¿eh? Sí pica. Cuando le tomas al caldo pica aquí mucho. Con solo eso ya empecé a sudar. Para que vean que no es mentira que pica mucho la salsa. Está muy padre que pongamos la carne ahí, que ahí absorbe un poquito el picor y con eso. Leche de coco. Leche de coco baja un picante mucho. Está dulce, está muy rico, está cremoso y está ligero. Está ligera la leche. Y sí me bajó el picor. Sí sirve, ¿eh? Leche de coco es de sí. Sí sirve. Ajá. Oye, Wendy, ¿qué dice aquí? Nosotros tomamos chica hasta grande. No entendí. Bebé hasta viejo. Tomamos esto desde que somos chicos hasta cuando somos grandes. Ajá. Ahora vamos con la parte de los mariscos. Tenemos camarones. Tenemos filete de pescado. Un montón de verduritas también. Y nos recomiendan que lo pongamos en los caldos que no pican para que sepa mejor. Ahorita esperaremos unos segundos. Miren, ya estamos sacando ya los camarones. Servicio para ayudar al cliente. Quita. Para pelar el camarón. Oye, mientras estábamos cocinando los mariscos me contaron la historia de cómo surgió esto. Gracias, muchas gracias. La historia del hot pot. Que las personas de bajos recursos que trabajaban la carne al lado de los ríos, ellos se quedaban con las vísceras porque nadie se lo comía. Entonces ellos decían, ya que estoy en el río voy a traer mi ollita, le voy a poner agua del río, le voy a poner chiles y las vísceras para hacer un caldo. Entonces así es como origina el hot pot y ahora ha evolucionado un montón y tenemos carne de muy buena calidad y hasta mariscos también. Pues qué buen servicio tienen aquí. O sea, cuando quieres que te quiten la cáscara y todo esto vienen. Yo he notado desde la vez pasada que yo estaba sudando mucho. Estaba así, con mocos y todo esto. Y vienen ellos a cada rato y se llevan todo el papel con la pinza. Siempre están muy atentos aquí. Muchas gracias. Lo voy a poner en esta salsa. Aprovecho. Agarra mucho, mucho sabor del caldo. Aquí te voy a pasar el platito. Te voy a servir aquí carne. Sara va a ir a la cocina. Yo voy a agarrar los mariscos. Tampoco no se les antoja. Ay, me quemé. Pero está muy rico. ¿Han visto un huevo frito así? Miren, es el huevo frito más crujiente que he visto en la vida. Oigan, mientras se cocina todo esto, les voy a dar un tour por los cuartos privados. Adelante, vénganse conmigo. Ahorita vengo, Wendy. Aquí hasta el fondo del restaurante tenemos este cuarto privado para cinco personas. Uy, hay aire acondicionado aquí, privado y todo. También tenemos otro cuarto aquí. Pero miren, aquí tienen sus ollitas. Cada uno es individual. Entonces pueden agarrar los ingredientes, ponerlo aquí y comérselo luego, luego. Todos los meses en este restaurante tienen promociones. Por ejemplo, este mes de noviembre el caldo es gratis. También si vienes el día de tu cumpleaños tienes 20% de descuento en la cuenta. Entonces, muy recomendado aquí que vengan a conocer. Y hasta el final nosotros podemos agarrar helado gratis que tenemos ahí. Vénganse conmigo. Miren, aquí tenemos un montón de heladitos porque ya después, al final, después de comer, te pica un montón la boca. Tenemos, ah, helados chinos también, miren. Helado chino sabor fresa, me imagino. Nunca había visto este. Pero bueno, cuando vengan saben que hay helado gratis al final. Oigan, miren, Wendy me regaló una botella de alcohol chino y no sabemos cómo abrirlo. Porque es nuevo. Es nuevo. Este programa es de Sichuan. Ah, es de Sichuan. No, muchas gracias, Wendy, la verdad. No, gracias, Cristi, por venir para comer, para con sus familias. Oigan, recordemos que este restaurante está en la zona de Polanco. ¿Cuál es la dirección, Wendy? Oh, la calle de Spencer 10. Spencer 10. Como ahí fue donde a Liverpool y aquí de Mazarik. Perfecto. Sí, estamos al lado de Liverpool. Está allá en Mazarik, la calle de Mazarik. Está aquí. Es de Mazarik. Ah, este es de Mazarik. Horario, lunes hasta viernes, dos media en la tarde hasta once de la noche. ¿Y fin de semana? Sábado, domingo hasta una y media hasta once. Perfecto. Pues para que vengan con su familia, si quieren juntar más mesas, si hay veinte personas, aquí te juntan las mesas para que se sienten todos juntos, ¿verdad? Recomendadísimo este restaurante. Muy amables todos, muy atentos. Cuídense mucho. Nosotros nos vemos en los siguientes videos. Bye. Coreano Vlogs. No. 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 ¡Suscríbete!